El jueves 12 de noviembre a las 11 de la noche de Israel, reserven la fecha, reserven el horario. Vamos a estar todos juntos en la fiesta de graduación del primer ciclo de Hebreo A de Yesodot. Vamos a estar por Facebook, vamos a estar por YouTube, vamos a estar por Zoom. Nadie se lo puede perder. Y no vamos a estar solos, vamos a estar todos los alumnos, las familias, el Rav Haim Frim, mentor de Yesodot y un invitado muy, muy especial. Ya lo estamos escuchando acá de fondo. Es el cantante Yehuda Glantz, el único que logra unir Sudamérica con Israel. Nadie se lo puede perder. Acuérdense, el 12 de noviembre a las 11 de la noche de Israel, todos en la fiesta de Yesodot.